para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Preguntarle sobre esta iniciativa de reforma que va a presentar Morena, que busca blindar las reformas constitucionales, pues saber cuál es su opinión y si está de acuerdo con esta propuesta. La propuesta es que del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. ¿Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no sólo en su gobierno, sino más adelante se presenten iniciativas que puedan… Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Finalmente, Presidenta. Pues es lo que ya está en la ley, pasarlo a la Constitución es, digamos, fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. Con información de Literal México.